¡Hey, bebeleches! Mi nombre es César James y en el video de hoy quiero mencionarles a todos ustedes el por qué he estado tan ausente de las redes sociales y pues nada, este es mi regreso. Mi regreso al internet, mi regreso al TikTok, mi regreso a Facebook, a YouTube, a Instagram, a OnlyFans, a... A OnlyFans, no. A todas las plataformas que más nos dan fuerza y poder a nosotros los jóvenes. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Comencemos por el origen de todo esto. ¿Qué fue lo que realmente sucedió después de pandemia? Obviamente tuve muchísimo tiempo para pensar, para organizar mis ideas y para darle un giro a mi canal de YouTube y me concentré en hacer eso, contenido nuevo, contenido diferente, ya no solo era baile, no solo eran rutinas, sino también habían experiencias locales porque no se podía salir, no se podía viajar tanto y en algún momento de todo este desorden que sucede, pues se me presenta una oportunidad laboral y tuve, literal, tuve que dejar todo lo que estaba haciendo para concentrarme en eso. El chisme comienza así. Yo ya tenía mi material, yo ya tenía mi equipo para grabar mis cosas y esto me ayudó, me abrió las puertas en esta situación tan compleja que se vive a nivel mundial con otras empresas para que les ayudase a crear contenido. La gente no quería salir y pues me tocó, me tocó apoyar. Ese es realmente el punto del por qué dejé el internet a un lado y ahora que ya las cosas están más en orden, más en forma, he decidido, amigos, he decidido regresar. Siguiendo con el chisme, la empresa que he fundado hace algunos años se llama República Films y sí, no fue hace hasta algunos meses que por fin tomó fuerza y estas empresas que estaban buscando creadores de contenido nos abrió la posibilidad de que nosotros fuésemos a hacerlo y nos pusimos la camiseta, lo hicimos. Tengo gente joven, tengo gente muy creativa. Nos desenvolvemos en un ambiente creativo, ameno y eso ayuda a que nuestra imaginación vuele. Para finalizar con este video de Bebeleches, quiero agradecerlos infinitamente porque sé que me han apoyado muchísimo. A pesar de que cambié el concepto mis videos, muchas personas siguen escribiéndome y créanme que eso no se ha quedado ahí. Esto va a seguir. Yo creo que estamos en la era digital en la que todos podemos sobresalir y pues realmente a mí también me gustaría estar conectado con todos ustedes y pues nada, nada Bebeleches, aquí vamos a estar. Así que no se pierdan las nuevas actualizaciones, no se pierdan los nuevos videos, no se olviden de seguirme en mis redes sociales y nos vemos en Instagram. ¡Suscríbete al canal!